¡Me quedan 30 segundos! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Fue muy divertido, ¿verdad? Sí, sí, mucho. ¡Ay! ¡Mira, es papá! Inspector Nakamori, la policía metropolitana no pudo atrapar al ladrón fantasma. ¡Espero que escuches esto, Kaito Kid! ¡Te juro por mi vida que te atraparé la próxima vez! ¡Qué alegría! Si eres el Kaito de siempre. ¡Espera aquí! En realidad, ella quería demostrar mi inocencia. No tenía que ir tan lejos. Ten. Este es uno de tus helados favoritos. Por favor, estas cosas no son lo tuyo. Aunque sea raro, aún sigo siendo yo. Eres demasiado frío a veces. Justo como el helado. Sí, pero el helado, Ahoko... También es dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!